Aunque tú tengas novio mamá, perdóname yo no te olvido Buscando el momento, el lugar donde escapar, no vale estar contigo Aunque tú tengas novio mamá, perdóname yo no te olvido Frank Marquez Buscando el momento, el lugar donde escapar, no vale estar contigo Incesión Para estar contigo, quiero estar contigo Para estar contigo, quiero estar contigo Tengo un visión loco por tu cuerpo, sigo esperando que llegue el momento Las ganas de ver también me tienen muerto, yo te lo juro mamá, no es un cuento Me mata, aquí no te tengo, luz en la mano no te tengo ¿Por qué no te estaba hace un momento? Donde quiera yo te encontro A mí yo te iré a buscar, aunque estés con él me voy a arreglar Solo dime el lugar, a mí yo te iré a buscar Aunque estés con él me voy a arreglar Solo dime el lugar, aunque tú tengas novio mamá, perdóname yo no te olvido Buscando el momento, el lugar donde escapar, no vale estar contigo Aunque tú tengas novio mamá, perdóname yo no te olvido Buscando el momento, el lugar donde escapar, no vale estar contigo Vale estar contigo, quiero estar contigo Vale estar contigo, quiero estar contigo Me mata, aquí no te tengo, luz en la mano no te tengo ¿Por qué no te estaba hace un momento? Donde quiera yo te encuentro A mí yo te iré a buscar, aunque estés con él me voy a arreglar Solo dime el lugar, solo dime el lugar Aunque tú tengas novio mamá, perdóname yo no te olvido Buscando el momento, el lugar donde escapar, no vale estar contigo Aunque tú tengas novio mamá, perdóname yo no te olvido Buscando el momento, el lugar donde escapar, no vale estar contigo Para estar contigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo